Yo vendía comida, yo vendía productos de belleza, yo alisaba cabello y simplemente me la presentó una persona que me compraba y ya así la fui conociendo y ella se dio cuenta de mis dificultades, de mis necesidades y así nos fuimos haciendo amigas y así empezó todo. Y me invitaron a un paseo inicial, simplemente me dijo que fuera a pasear, después a los meses me dijo que si quería trabajar, que necesitaba que fuera como guía turística, que ya más o menos había conocido los sitios, los hoteles y pues yo tenía necesidades y estaba sin trabajo y le dije que sí. Así fui a mi segundo viaje y siempre fue lo mismo, simplemente me decía vas como la guía turística, como la organizadora del evento. ¿Usted sabía que había droga en ese bus? Me di cuenta en el último viaje, no sabía ni de qué se hablaba ni de qué cantidad, ya entrando en confianza con la señora y ya habiendo ido varias veces a trabajar como guía turística, sí llegó el comentario. ¿Y quién es ella? ¿A dónde está en ese momento? Ella se murió en el accidente. ¿A dónde eran esos cuatro viajes que habían hecho anteriormente? Siempre fueron al Ecuador, el primero que yo fui a pasear fue hasta Bolivia. Hubieron muchas preguntas de mi parte y siempre, primero inicialmente me dijeron que era para justificar y lavar dinero de un político. Yo siempre mi sueldo por guía turística y por encargarme de hoteles, alimentación, me pagaban dos millones de pesos. ¿Qué es lo que se ha hecho para que verificaran si había alguna orden de captura en contra de ella y que en esa medida la hicieran efectiva? Los funcionarios revisaron el sistema, el ESPOA de la Fiscalía, revisaron con el número de cédula, con el nombre de ella, lo revisaron en varias ocasiones y nos dieron como respuesta de que no hay ningún requerimiento por parte de la Fiscalía. Es decir, esto confirma la información que tenemos en el sentido de que la Fiscalía está renunciando a judicializar a la señora Claudia Jimena a la espera de la solicitud de extradición del gobierno ecuatoriano. Gracias. 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 Gracias.